Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Los hombres que darían un gran paso rumbo a Qatar 2022. Gerardo Tata Martino ha dado a conocer la lista de convocados con los que México visitará tanto a Estados Unidos, como a Canadá en la próxima fecha FIFA y que de ganar, acercaría al tricolor a la Copa del Mundo. Para este llamado hay varios cambios con respecto al de la fecha FIFA de octubre. Para empezar, el Tata decidió llamar a solo tres porteros, Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera, dejando fuera de la lista a Jonathan Orozco. A continuación, la prensa panameña reaccionó a los convocados de México, elogiando a la selección del Tata Martino. Bueno, señor Anel Balletero, vamos a hablar un poco sobre el gigante de CONCACAF. Señora Anel Balletero soltó su lista, tiene dos compromisos importantes. Importantísimo. En la cual ellos tienen el compromiso de consolidar su clasificación, porque como ya hemos dicho aquí hasta la saciedad, el nivel de México no es CONCACAF, México no necesita el trofeo de ser el primero de CONCACAF. Eso a ellos no les sirve de poco o nada. No le ayuda de nada. Claro, todos somos los papás de CONCACAF. Y que, por cierto, quiero aprovechar que estamos hablando de una selección de un país que queremos mucho, que es México. Claro. A los amigos mexicanos, sobre todo este sector pequeño que no sabe ser grande. No se cree que es grande. No cree que es grande y que está, es un gigante en tierra de enanos. Claro. ¿Ok? Sus problemas y sus temas no es contra Panamá, Honduras, El Salvador, Costa Rica. No se comparen. No se comparen. Yo les voy a decir un ejemplo a Daniel del canal de los Mequetre. ¿Ok? Muchos de ustedes en Instagram, en Instagram nos han mandado capturas y videos de unos canales de YouTube metiéndose con nosotros y tirándonos intriga y cizaña y nosotros lo hemos mirado de repente. ¿Por qué hace esto? Y honestamente, y se va a escuchar. Un poco humilde, que aquí no somos humildes. Gracias. Continuamos con el podcast, hermano. La gran selección de México. Eso, eso. Hoy ha entregado su lista de convocados en una salida difícil. El Tata. Para mí, para mí, para mí México todavía no ha convencido. Creo de que lo más grande que ha hecho por hoy México es ganarle 2 a 0 a El Salvador. Eso es importante porque es una plaza muy difícil. Panamá lo sabe. Estados Unidos también. Honduras también. Y demostraron autoridad. No futbol vistoso. Autoridad como deben hacer. Así que es lo más grande. Pero todavía hay que convencer. O había que ver cómo se maneja la ficha. Así que hoy vamos a ver cómo viene esa selección mexicana. Señor Anel Ballestero. Vamos a darle la lista de convocados. Porque así. 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 Sale el Tata. ¿Cómo sale el Tata, Señor Anel Ballestero? Así. Así. Vamos a ver. ¿Cómo sale el Tata? El Tata. No sé si ustedes lo pueden ver muy bien. Ahí tira sus convocados. ¿No saben que esta lista me gusta? Voy a hacer un cambio. Pero bueno. El Tata tira sus convocados. Entre ellos están los porteros. Como siempre. Está. Focota. Muy bien. Guillermo Ochoa. Muy bien. Y Alfredo Talavera. Son los tres porteros. Creo que son los regulares en las convocatorias de Diversito Matrici. De Tata Martino. Ok. No hay sorpresa. No hay sorpresa. No hay sorpresa. Memo Ochoa titular. Debe ser. Todavía. Debe ser Memo Ochoa. Memo Ochoa viene en 1900 hace tiempo. El Tata. ¿Sería su mundial qué? Cinco. Por ahí. Esta me gusta más. Decía que esta me gusta más, Señor Anel Ballestero. Sí, sí. Decíamos que los porteros son ya los habituales. Lo que siempre son los llamados a la selección. A los partidos importantes de la selección por el Tata Martino. Creo que ahí no hay mayor sorpresa. En la defensa está Araujo. Del Celta de Vigo. Está Domínguez. Está Jesús Gallardo. De Salmontes. Héctor Moreno. El Chaka Rodríguez. Está el otro Rodríguez. Que no es el Chaka. Juan Guadalupe. Ajá. Correcto. Luis Romo el tuyo. Sí, Luis Romo. Luis Romo for life. Sí, sí. Está Romo. Está Sánchez. Jugador importante. Y está Joan Vásquez. Joan Vásquez. Que está haciendo un buen trabajo en los últimos meses. Y bueno. Ha ganado su convocatoria bien ahí con el Tata. Exxon Álvarez. También jugador del Ajax. Está Alvarado. Angulo. Córdoba. El jugador del América. Está Guardado. HH. Muy bien. El Mago Pineda. Por Belín. Y Rodríguez. En la parte más adelantada. En el frente ofensivo está. Corona. El tuyo Funes Mori. Funes Mori for life. Raúl Alonso Jiménez. El hombre. La Premier. Y el Chucky Lozano. Y Henry Tronquitín. Ahí está. Henry Tronquitín. Sí, señores. Ahí. ¿Quién hizo falta en esta convocatoria, hermano? Chicharito. Tú sabes que hasta la muerte siempre te voy a decir Chicharito, hermano. Sí, tú sientes que Chicharito tiene su espacio aquí dentro de la selección. Chicharito tiene espacio en mi corazón y en todos lados. No, 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 no. No, 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 no. Claro, claro. Esta es la selección de México y es la que tiene que consolidar que es el grande. Creo que la primera, el primer partido del 12 de noviembre contra Estados Unidos va a jugar en Cincinnati. En Cincinnati creo que es un partido donde para México tiene un toque especial. Hay que ser realista. Estados Unidos ha tenido la capacidad de ganarles dos finales importantes. La tienen doblada. La tienen doblada. La tienen doblada y creo que ahí hay que reconocerla. Porque hoy por hoy si México, si Estados Unidos te gana un tercer partido, va a crear dudas. Va a crear dudas porque si no son capaces de vencer a tu rival más fuerte del área. Que yo voy a pensar que tú le puedes ganar a Suecia, que le puedes ganar a España, si no eres que es a lo que invierte México. México no invierte para ganar a El Salvador y a Panamá. Claro, está en Inglaterra los ciegos. Claro, claro. Son el rey. Son el tuerto. México y Concacá son el tuerto. Son el tuerto en el mundo de los ciegos. En el mundo de los ciegos el tuerto del rey. Claro, claro, del rey. Y que México es el tuerto de Concacá. Claro, claro. Entonces, considero que tienen esta salida muy difícil. Creo que puede incluso crear una presión, jugar contra Estados Unidos. Para ellos es una mega final. Claro. Evidentemente no es la mejor selección de Estados Unidos. Si yo te hablo de que el Tata no me ha gustado lo que ha hecho con México. No he visto al Atlanta United, que era lo que esperábamos del Tata. Claro, lo teníamos en Holanda. O el New World. Gracias, Enelcy, oficial, por suscribirte. No es el New World, que el Barcelona, no ha parecido a lo que ha hecho el Barcelona el Tata, ¿no? Claro. Ajo, de que vacío, un equipo bueno New World, un equipo malo Barcelona, un equipo bueno Atlanta, un equipo malo. El próximo equipo del Tata es el que va a estar bomba. Contraten al Tata por el siguiente. Apenas de ese técnico de México, contraten lo que le toca a la parte buena. Así que yo considero que va a ser un partido muy importante, un partido donde va a ser de alto impacto. Es ganable Estados Unidos, te lo decimos por experiencia. Nosotros sí podemos, sí pudimos ganarle a Estados Unidos. Míranos. Nosotros sí pudimos ganarle a Estados Unidos. Ustedes también pueden, si ustedes son el gigante. ¿Ah? Arrampamp, ¿cómo es? Arrampamp, ping, ping, fuera. Sí pueden ganarle a Estados Unidos. Sin problema, pueden ganarle. Y de verdad que sería muy importante para su proceso mundialista. Consolidarse con una victoria entre el mundo. Claro. De su actual cupo. Cupo, cupo. De esta, de esta, de esta generación. Porque la generación de Erick Wijnaldi y Alexi Lala, esa si no le ganaba a México. No, no, no. Ahí estaba Hugo Sánchez y mis amigos. Claro. Claro que sí. Este otro partido es el 16 de noviembre, señora Anel Balletero con ese. Ay, toto. Ay, le togas contra Canadá. De esa visita, sí sabemos. Sí nos dolió. Con eso sí podemos hablar. Ay, no la doblaron a nosotros. ¿Ah? Sí, sí, sí. Sí, 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 yo. No, no, que es cúmida. Aquí no me salgas con eso, señora Anel. No, no la doblaron. Eh, sí. Alfonso Davies. Bueno, es que México sale de Canadá. Claro. Eh, Canadá le hizo un partidazo en el Azteca. En el Azteca le salió la orúa. Bueno, en su casa es peor. Porque honestamente, ustedes dirán que los canadienses son fríos, que ellos están allá en... Por cierto, vamos a ver una estadio que se llama Conhamton West. Sí, sí, ya cambiaron de estadio. ¿Cambiaron de estadio? Sí, cambiaron de estadio. Ah, no sé si las... Hasta donde entiendo van en una sintética. Ah, ok. No sé si en el Conhamton West es diferente, donde jugamos nosotros. Sí, sí. En el Viamont Field. Pero en el Viamont Field había un ambiente tremendo. Sí, ahora vamos en Edmonton. En Edmonton. Edmonton y más al norte. Sí, sí, sí. En Edmonton van a jugar ahora. Van a congelar los americanos. Sí, sí. Están Alfonso Davies. Lo que vimos de Alfonso Davies. Si él llega con salud, es jugador para mí. Y con todo respeto, el mejor jugador de con cacao. Yo lo consolide con Panamá. Pero creo de que es... Bueno, ya no sé qué decirte, porque si no van a jugar en el Viamont Field, ya te iba a hablar un poco del ambiente. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.